Hola, buenas noches. ¿Me oyen? Y las diapositivas están aquí. ¿Listos? ¿Me están oyendo y están viendo, por favor? Sí, sí. ¿Listos? Bueno, pues yo me llamo Antonio Grande y soy una persona extremadamente normal. Bueno, igual que vosotros, tengo dos ojos, dos orejas, dos piernas, dos brazos y nada. Tristemente para mí, yo soy el éxito de un fracaso. Nací en esta ciudad que veis ahí enfrente que se llama Cáceres. Cáceres es una ciudad que... ¿Está sin compartir? ¿Cómo es? ¿Y ahora? Ah, ya. ¿Listo? ¿Ahora sí se ve? Bueno, decía que yo nací en esta ciudad que se llama Cáceres y que, bueno, pues tristemente para mí soy como el éxito de un fracaso. Yo tengo 48 años, nací en el año 70 y esta ciudad es famosa por dos cosas. Una porque es el segundo conjunto monumental de Europa y otra porque se rueda una serie bastante famosa que es esta. Todo el mundo casi que la conoce y que se llama Juego de Tronos. Bueno, pues Cáceres es Skin Landing en la serie. Ahí se rueda parte de todo ese lío. Y nada, yo soy ingeniero civil porque mi madre me obligó. Yo cuando tenía 14 años me quedé sin papá. Soy el hijo mayor y mi madre me dijo que tenía que estudiar esa carrera y ya está. Lo que sí que es cierto es que ejercí más bien poco tiempo como ingeniero. Yo siempre me dediqué a dirigir personas. En los últimos cinco años de mi vida pues estuve trabajando para este señor. Y casi que todo el mundo conoce. Quizá no por esa cara, sino porque hasta hace tres meses pues creo que se iba de fiesta o de juerga o celebraba bastantes cosas con este otro. Yo trabajé en el grupo ACS, fui en España al gerente de construcción de Cobra, tuve mucha gente a mi cargo y cuando tenía 40 años me hicieron dos infartos, me cambió la vida. Y desde ese punto de vista o desde ese momento, si queréis decir, me convertí en emprendedor. Esta es la agenda que vamos a tener para esta tarde. No es una opción no pasarlo bien. Vosotros conmigo os vais a reír un montón. Estoy poniéndome el cronómetro para saber por dónde voy. Y os voy a pedir una cosa que me interrumpáis siempre que queráis. Tengo aquí al lado a Juan Carlos y él me va a estar pasando las preguntas que queréis que yo conteste. No es una opción no participar, de verdad que no. Podéis preguntarme todo lo que queréis. Si yo no lo sé, me comprometo con vosotros en que en 48 horas se lo voy a preguntar a otro profe. Ahora mismo estoy trabajando de profesor de escuelas de negocio. Tengo mucha suerte, doy clase en toda América y es mi pasión. Mi emprendimiento es mi pasión. Si algo de lo que yo pueda decir no os gusta, a mí me lo comentáis y yo no lo vuelvo a decir. Por cierto, suelo soltar lisuras, no es mi opción, pero me decís, oye, Antonio, baja el nivel y yo lo bajo. Y la última, si queréis preguntarle algo en concreto, pues me lo preguntéis. Si alguno todavía está trabajando y quiere saber cómo se pide aumento de sueldo, yo os enseño a pedir aumento de sueldo. Y si alguno está pensando en contratar a alguien y no subirle el salario, pues también os enseño a que no le suba el salario. ¿De acuerdo? Como que la conferencia de esta tarde va a tener tres partes. Va a haber una parte que es quizá un poco más seria, lo que se nota porque son diapositivas que están en blanco y negro. Es lo que se llama emprendimiento. Hace un montón de años a mí me encargaron de hacer el programa del arte de emprender en España, en Andalucía. Y este programa, pues, sin querer se lo enseñaré, no sé, a cuántas millas de personas. Y la primera parte se va a basar ahí. El arte de emprender yo lo baso en el libro de Sun Tzu. Y la máxima de Sun Tzu que más me gusta es la que tenéis encima, ¿no? Ahí en esa primera diapositiva. Que es que si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro. Si conoces a los demás, o sea, si no conoces a los demás, pero te conoces a ti, que eso es autoconocimiento, pues ganarás una y perderás otra. Pero si no conoces ni a los demás, ni te conoces a ti mismo, eso va a ser un desastre. Entonces, desde ese punto de vista, es como quiero yo trabajar con vosotros, esta primera parte, con el sentido de Sun Tzu, ¿no? Y para ello, la primera pregunta que os hago es, ¿qué significa emprender? ¿Qué es emprender para vosotros? Bueno, pues, si buscamos un poco en internet, te dice que un emprendedor es cualquier persona que tiene más ilusión por el futuro que recuerdos por el pasado. Y la verdad que en esa está. El desafío está en que muchas veces esa ilusión va a hacer que quizá, quizá, metamos la pata. Para no meter la pata, vamos a utilizar una herramienta que vamos a ver un poquito más adelante, que se llama un plan de empresa. Pero dentro del plan de empresa vamos a hablar solamente del plan de empresa. Hacerme un favor, no metáis mucho con el plan de marketing, que a todo el mundo le hace mucha ilusión crear formas, crear colores, crear una página, empezar a gastar dinero, y luego, cuando realmente tenemos que empezar a producir el producto o a generar el servicio, resulta que no tenemos recursos. Hay una serie de reflexiones que vamos a estar trabajando desde una serie de preguntas, de preguntas que pueden ser de coaching o de mentoring, como vosotros queráis hablar. Son preguntas abiertas, se van a responder, pero desde vosotros mismos, ¿no? Y otra definición que podemos encontrar, que a mí me gusta, es que el emprendedor es la persona que se enfrenta con resolución, con resolución, a acciones dificultosas o azarosas. ¿Qué quiere decir azarosas? Dentro del plan de empresa, cuando lo hagáis, podéis trabajar con una cosa que llamáis FODA aquí en, que llamamos FODA aquí en Sudamérica, nosotros en España lo llamamos DAFO, que son debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y fijaos qué sucede, o sea, lo que es todo, lo que es externo, como son las amenazas y las oportunidades, es lo que podemos llamar azar, o sea, tú no lo conoces. Siempre quiero decir que para tener éxito en tu vida profesional o en tu vida como emprendedor, va a depender de dos cosas, una de la casualidad y otra de la causalidad. La casualidad es el azar, tú no la controlas, es eso que hace que tú estés en el sitio justo en un momento justo. Yo estoy aquí con vosotros porque resulta que tengo una amiga que le dijo a Juan Carlos que se me daba bien hacer estas cosas y Juan Carlos creyó en mí, ¿no? Eso es el azar. La causa es que es verdad, yo me dedico a esto de manera profesional y que quizá os pueda ayudar. Entonces, tenemos que preguntarnos qué es lo que tengo yo que no tienen los demás y por lo que me van a elegir a mí y dónde estoy yo, ¿para qué? Para que la gente me vea, ¿no? Eso es una cosa que se llama networking, que es súper importante, que es lo que Juan Carlos os decía que teníamos que empezar a hacer antes y que es justamente lo que yo voy a hacer cuando yo termine con vosotros. Esta noche voy a un networking. Pero los networking a los que voy son quizá un poco diferentes a los que vengo. Y esa es una de las herramientas que yo os quiero enseñar. En un proceso de emprendimiento, lo que debes de buscarte quizá sean dos tipos de personas que te puedan ayudar. Una persona es un coach, un coach ejecutivo, que te haga una serie de preguntas y que te permita identificar si realmente es eso lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, ¿y qué habilidades tienes para poderlo lograr? ¿Y hasta dónde quieres llegar? ¿Y con quién quieres llegar? ¿Y cómo vas a funcionar? Entonces, todas esas preguntas yo te propondría que las hicieras antes de iniciar cualquier emprendimiento. Imagínate que tú quieres montar un gimnasio. Pues voy a hacerme todas esas preguntas de qué capacidad tengo de montar un gimnasio, dónde me gustaría ponerlo, a quién voy a contratar, cuáles van a ser los horarios que me encantaría tener. Y una vez que decido que voy a montar mi gimnasio, en tiempo y forma me despido de mi empresa. Y es entonces cuando tengo que buscarme un mentor. Y a poder ser un mentor que se haya equivocado. Y sí puede ser que se haya equivocado como dos veces. ¿Por qué? Porque me va a enseñar dónde tengo que comprar las máquinas de ese gimnasio. Me va a decir a quién tengo que contratar, cuáles son las virtudes y los defectos que a lo mejor tiene un profesor de spinning. ¿Cuál es el flujo de tiempos que voy a tardar yo en capturar clientes? ¿Cuánto me va a durar tener un cliente en el gimnasio? ¿Qué rotación tengo de monitores? Y a partir de ahí, con ese mentor, que es el que sí se lo sabe, establecer cuáles son los objetivos y metas. Esos objetivos y metas deben de ser a corto, medio y largo plazo. Antes nos decían que objetivos a largo plazo eran cuatro años. Yo creo que tal y como está funcionando ahora mismo el mundo completamente global, un plan estratégico no debe durar más de dos años. Todo lo que funciona hoy, en seis meses se puede quedar obsoleto. La siguiente cosa que es súper importante es que conozcas tu realidad. Y tu realidad tiene que ir desde lo que sé, a lo que debe ser y a lo que quiero que sea. No puedo ponerme a imaginar ahora algo que no existe. Esa es la realidad que te va a ayudar a tener un mentor. Lo bueno que tienes con los mentores es que son gratis. Un coach, ¿no? Un coach que cobra dinero. El mentor es una persona que quiere ayudarte. Y desde esa realidad, cuáles son todas esas áreas, todas esas habilidades que tienes que mejorar. Una vez que ya tienes eso, mira cuántas opciones tienes para poder desarrollar ese emprendimiento que tú quieres tener. ¿Quién te puede ayudar? ¿Quién no te puede ayudar? ¿Por dónde vas a ir? ¿Por dónde no vas a ir? Y hazte un plan de acción. Ponle una especie como de colegio. Eso, si queréis buscar en internet, es lo que se llama el método GROW. Está en vídeos, hay un montón de lecturas. Es gratis. Y es esa meta, realidad, opciones y plan de acción. Metas, qué es lo que quiero llegar, qué es lo que quiero hacer, cuál es mi realidad, qué recursos tengo, quién me ayuda, quién no me ayuda. Cuáles son mis opciones para conseguir esa meta, qué caminos tengo. Y luego establecer un calendario que se guía a él. Con esta lámina, también que es así un poco transparente, quiero plantearte tres cosas. Ahora mismo, si te propongo, tu emprendimiento, piensa cuál es. Tómate dos segundos para pensar cuál es tu emprendimiento, en qué consiste. Y detrás de ahí, te hago la siguiente reflexión. Ese emprendimiento es una vocación. ¿Realmente te gusta? ¿Es eso que siempre has querido hacer? ¿Es eso que siempre sentiste? ¿Es esa idea que tú querías y que sentías que podías llevar adelante? ¿Es tu pasión, es tu ilusión, es tu vocación? ¿O bien es una necesidad? ¿Es una necesidad porque te has quedado sin trabajo, porque necesitas plata, porque te han echado? Y ahora dices, bueno, pues tengo una liquidación, voy a ver qué es lo que hago. O la tercera, es una salida cerca. Si es la última, mira, mejor quedarte. Tenemos que entender que hay una diferencia entre emprendedor, entre profesional y entre empresario. Un emprendedor es una persona que le va a meter mucho punch a una idea para que salga adelante. Le va a meter mucha ilusión. Y es ese que se presenta a situaciones azarosas constantemente y que tiene más ilusión por el futuro que por el pasado. Un empresario es una persona que fue emprendedor una vez y ya lo va a seguir haciendo siempre. De hecho, estamos hasta la nariz de pie de la gente que constantemente está aprendiendo cosas, ¿no? Una idea va saliendo otra y tenemos unos ejemplos espectaculares. O sea, aquí en Perú, ¿no? No sé qué contar. Las grandes familias, lo Brescia, por ejemplo, o lo Gloria. Y luego tenemos una persona que se llama profesional. Y el profesional es esa persona que le encanta crecer dentro de una compañía. ¿Por qué? Porque se gasta el dinero que es de otro y no arriesga nada. Entonces, si tú eres de las personas y lo que te gusta es gastarte el dinero de otra persona, sin arriesgar nada, sin ponerte por delante, claramente no eres una persona. Nunca te vas a poner en marcha. Y no pasa absolutamente nada. Ahí van para todas las bocas. Pero sí lo importante es conocer qué es. Si además es una necesidad, te vas a ver como muy apretado. Y eso tampoco te va a llevar a muy lejos. Quizá lo que tengamos que hacer es generar emprendimientos a menos corto plazo, a más pequeños. Entonces, lo que sí que está claro es que si tienes pasión, si tienes ganas por el futuro, este sí es tu camino. Y aquí estamos nosotros para evitarlo, ¿no? Yo me preguntaría estas cosas, ¿no? Lo primero de mi emprendimiento es qué es lo que sé hacer muy bien. Lo segundo es qué me gustaría hacer con mi emprendimiento. Lo tercero, qué es lo que quiero hacer realmente, qué es lo que quiero hacer con él. No lo que me gustaría, lo que me gustaría es un sueño, querer desaterrizarlo más. ¿Qué es lo que me impide conseguir ese sueño? ¿Qué es lo que me impide emprender? ¿Qué es lo que me lo va a permitir? ¿De acuerdo? Y la última, ¿cuáles son tus esfuerzos? En este camino no puedes ir solo. Dicen que si quieres ir rápido, ve solo. Y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Pero yo creo que en el momento de emprender, lo que tienes que hacer es siempre ir acompañado. ¿Por qué? Porque si no, te vienes abajo. Y el problema que tienes es que desde que empiezas a emprender, empiezas a gastar plata. Plata que no vuelve. Intenta ir siempre con gente y además intenta compartir eso que tienes. Cuando yo me planteaba por qué estaba iniciando hace ocho años mi camino como profesor, como speaker, entendí que eran estos mis motivos. Mi situación actual, que acababa de darme dos infartos y que no podía trabajar en ningún lado porque nadie me quería. Que me encantaba ya no depender de otros, tomar mis propias decisiones. O sea, no tener jefe, no tener presiones. Podía crecer todo lo que quisiera y en los países que quisiera. Yo no tenía techo económico. Y bueno, tenía una ilusión que decía, tengo libertad de horario. Al final es mentira. O sea, ¿por qué? Porque soy el que más trabaja. Yo me levanto a las seis de la mañana, son las doce de la noche. Sigo estudiando, sigo leyendo, sigo mandando propuestas, sigo facturando. Yo casi que soy hasta la señora de la limpiada. Entonces lo de la libertad de horario, ahí son... Me mentí, no me enganché. Mis satisfacciones, disfruto mucho mi trabajo, creo valor. Hay mucha gente que me quiere, hay mucha gente que me vive, hay mucha gente que está ahí apoyándome. Sobre todo eso, apoyándome cuando estoy cansado. Dirijo mi propia empresa. Tenéis que tener una empresa, tenéis que pagar impuestos. Tenéis que trabajar con su lado. Y lo mejor que podéis hacer es pagar cuantos más impuestos cuanto antes. ¿Por qué? Cuantos más impuestos pagas, más ganas. O sea, ten esa reflexión en la cabeza. Y luego, si te atreves, que eso no lo hago yo, puedes atraer a personas que te aporten y te complementen. Yo he decidido trabajar solo. ¿Por qué? Porque no quiero tener personas que dependan. Eso me da mucha libertad. Eso me da mucha tranquilidad. Si alguien no me paga, yo no tengo que pagar a alguien. Soy yo el que trabaja solo. No trabajo para ellos. Aprovecho el momento. Me dicen, y si soy un emprendedor que tiene vocación, ¿necesito al mismo tiempo es valido emprender? Claro, sobre todo porque tienes la vocación, ¿no? Tienes ahí la ilusión. Te llamas Daniel, me parece, ¿no? Entonces, sí, sí, por supuesto, adelante. Tienes la vocación y tienes la necesidad. O sea, además, es como que te están metiendo un cohete en los pies. Adelante por ello, por supuesto que sí. Pero no te gastes todo el dinero de golpe, ¿eh? Puedes innovar. Y ojo con el innovar, ¿eh? A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que esta idea que tengo no la ha tenido nadie. Oye, eso es malo. Eso es malo, ¿eh? Métete en Google, mete en la idea que como no se le había ocurrido a alguien, eso sí que es esto. Posiblemente se le ha ocurrido a mucha gente, pero no la han llevado adelante. Lo que sí que puede hacer es hablar con ellos y preguntarles dónde fallaron, dónde se encontraron los profesores, ¿no? Y otra cosa que es súper importante también es saber si de verdad necesitas financiación. Y os voy a compartir algo. No le pidas dinero a un banco. Es preferible que le pidas dinero a un amigo, es preferible que le pidas dinero a la familia. Si necesitas 10.000 dólares, haz 10 paquetes de 1.000 dólares. Y eso sí, si te comprometes a devolverlo, devuélvelo en tiempo y forma. Y si crees que no lo vas a poder devolver, llama a esa persona una semana antes y diría, oye, mira, no me están yendo bien las cosas todavía, todavía no. No te voy a poder pagar este mes, aguántame un poquito más. Esa es la mejor manera. No pares intereses, no le pidas dinero a un prestamista, no le pidas dinero a nadie. Confía en tu familia, confía. Involucra al talento, ya lo vamos a ver después. Talento entre talento y mediocridad atracte mediocridad. Sé generoso, intenta ser el mejor en todo. Da siempre algo que el cliente nos espera. Steve Jobs decía que el cliente no sabe lo que quiere hasta que tú no se lo enseñes. Yo te digo que además siempre des un valor agregado más. Haz que la gente te recomiende, que todo el mundo te llame, ¿vale? Y sobre todo la reflexión de antes, ¿no? Te ocúpate mucho si no eres el único. Creo que es muy importante, muy importante que hagáis un plan de empresas, un business plan. Pero también nos comparto algo. No hace falta que contactes. Hay un montón de aplicaciones en internet. Y para mí, esa pata que sujeta esa mesa, que es tu emprender, bueno, se apoya en cuatro espacios. Uno que se llama, de izquierda a la derecha, si queréis, el plan organizativo y de recursos humanos. El segundo es el plan de marketing, es la parte comercial, la venta, la publicidad, la promoción. Ojo, que soy de los que creen que un descuento es un camino para perder dinero, ¿de acuerdo? Perder dinero. La gente que te pide descuento, lo vamos a ver después, es avariciosa. Nunca tienen final. Distínguete por precio, distínguete por calidad, pero nunca rebaja, nunca hagas descuento y tú. La gente no tiene fin. La siguiente pata es el plan financiero, que es el que normalmente te arruina la idea. Entonces, ¿cuál es la importante del plan de estrategia? La misión, que es ¿quién eres hoy? ¿Quién de verdad eres hoy? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus habilidades? Tu visión, que es lo que quieres llegar a ser. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuáles son los valores con los que vas a hacer ese emprender? ¿Y cuáles son los objetivos que te marcas? Que ya sabemos que son a corto, medio y largo plazo. Pero que es de largo plazo, como que no debería de ir más allá de dos años, ¿no? Para mí, para mí, para mí, lo más importante es el plan estratégico. Esa es la clave. El plan de marketing te puede distraer mucho. Es el más ilusionante, es el más bonito. Sí, son las formas, los colores, la página web, la gente, los seguidores. Pero eso, tristemente, al final, si no tienes un buen plan estratégico, aparte que no te va a servir de nada, te lo van a copiar. Y el problema es que te lo copian, es que luego, pues a lo mejor te lo copian hasta mal. Y cuando quieres volver a salir al mercado, la gente ya está aburrido de él, ¿no? Entonces, no sé. Tira primero por el plan estratégico, luego pégale al plan de marketing en paralelo. Mira cuánto te van a costar las cosas. Y luego ya lánzate a la calle. Un plan de empresa, tenés que tener en cuenta que es un documento físico que tiene que estar trabajado, reflexionado y ordenado. O sea, tiene que estar escrito. Y de verdad, es que es sencillísimo encontrarlos en internet y seguir sus preguntas. ¿Y qué es lo que hace? Pues te lleva desde lo que quieres ser hoy, tu idea de negocio, a lo que quieres ser el mañana. O sea, conseguir la meta. Eso es lo que hace un plan estratégico. ¿Quién lo formula? Pues empresarios, directivos y tú. Y para eso eres un emprendedor. Se emplea internamente para la administración de la compañía, para poderse enseñar también a un banco, para pedirle dinero o dárselo a un business angel, ¿no? Lo que se llama ahora capital riesgo. Curioso porque en Perú cada día encuentro más gente que se dedica a apoyar este tipo de iniciativas. Dice Alberto, un emprendedor puede trabajar con el dinero de sus clientes con adelantos, trabajando y generando sus ingresos de poco a poco. Mira, yo te comparto algo. Por ejemplo, normalmente la amplia mayoría de la gente trabaja con dinero adelantado, sobre todo los que tienen producto. O sea, es imposible que tú tengas un flujo de caja tan positivo, tan positivo, a no ser que tengas una familia que tiene un montón de plata para poder comprar mercadería y pagarla tú antes de que te la pagues tú. O sea, ese es uno de los grandes errores que hay, ¿no? Cómo la gente tiene un muy buen producto, muy bueno, muy bueno, muy bueno, uno se decide a venderlo, cae en las manos de una gran empresa y se encuentra con que tiene que pagarlo a 60 días y va a cobrar a 180 días. O sea, eso es imposible aguantar. Lo bueno que tenemos las personas que trabajamos con servicios es que no tenemos coste directo, nuestro es todo coste variable. O sea, yo sé que yo no me voy a hacer millonario, lo sé, pero sí sé que creo que tampoco me voy a hacer pobre. ¿Por qué? Porque el día que yo doy clase y que no me lo pagan, bueno, pues no le ha estado nada. Quizás haya perdido coste de oportunidad, no he estado trabajando para otra compañía, pero no he tenido que comprar materiales, no he tenido que comprar productos y sobre todo no lo he tenido que guardar. Si eres de los que tienen producto, yo te recomiendo algo muy, muy encaracido también, que es el Just In Time. Que directamente salga de tu proveedor y lo ponga en el almacén de tu comprador. Que no lo guardes, no almacenes mercadería. Tristemente conozco a una gran empresa de un gran amigo mío, que es que tiene 5 millones de dólares en unas máquinas medicinales, de equipos médicos, en un almacén. ¿Por qué? Porque en teoría ganó un concurso de la Administración Pública, estos líos que hay ahora, los que todos conocemos, les recibieron el contrato. Y tiene 5 millones de máquinas paradas, muertas de risa en un almacén. No compréis, no compréis y almacenéis. Comprad y entregad. Eso es lo que yo te propongo, Adalberto. No sé si te gusta la respuesta, o reformulamela de otra forma y a lo mejor te puedo ayudar. Y bueno, la última reflexión es como tener ese calendario, ese GAM, para poder ir avanzando en tu empresa. Esta es la base que yo quería compartir de mi vida anterior, de lo que entiendo que es un emprendimiento. Y ahora nos vamos a meter, si queréis, en lo que creo que es eso, que es bastante, quizá, más divertido. Mira, para emprender tenéis 5 claves como emprendedores. Y es como una mano. Y esa es mi mano. Lo primero que le tenéis que poner es pasión. Pasión en lo que hacéis. Si tú no le pones pasión a tu emprendedor, ¿cómo quieres que yo crea en ti? ¿Cómo quieres que yo te compre tu idea, que te compre tu producto y te compre tu salida? Tenéis una gran ventaja. Y es que solamente el 15% de los que estamos en Perú, no sé de cuántos países me estáis viendo, pero el 15% de los que estamos en Perú, solamente somos los que nos levantamos con pasión. Es genial poderse levantar y decir, ¡jo, tengo otro día para hacer cosas, tengo otro día para entregarme, tengo otro día para conseguir clientes, tengo otro día para hacer cosas. ¿Y por qué es genial que seamos el 15%? Porque el 85% no es competencia tuya. Eso está estupendo. La segunda cosa es entender que vamos a estar trabajando siempre, sobre todo en emprender, con personas. Personas que nos van a querer ayudar. Personas que van a ser de las que, pues no sé, pero tienes un problema y ellos te conocen a alguien o te salgan de algo. Ojo, esas personas hay que agradecer. De alguna forma yo también te propongo algo. Cuando veas que tu emprendedor va creciendo, a las personas que te ayudaron desde el principio, déles un porcentaje. Déles unas acciones de tu compañía. Un 1%, un 2%, un poquito. Pero a lo mejor resulta que va a convertirse en un futuro, y ojalá que sea así, pues en su jubilación. La tercera cosa es el proceso. Tienes que tener un proceso en tu emprendedor. No te salgas de él. En ese sentido te voy a pedir que no seas creativo. Sé bastante línea. Cíñete a él cuando las cosas estén malas. Primero una cosa, luego otra, luego otra, luego otra. En el emprendimiento hay días que son súper alegres y hay días que son súper tristes. Para los días tristes, procesos. Primero A, luego B, luego C, luego D. Y vas a conseguir que ese día no te va a salir al 100%, te va a salir un 70, un 80, un 65. Pero va a hacer que te puedas ir a dormir a casa. Y que va a hacer también que hagas un montón de cosas. La cuarta cosa es ser generoso. Y ojo que la generosidad no es dar cosas. La generosidad es enseñar. La gente que trabaja contigo, enséñale qué es lo que estás pidiendo. Muéstrales cuál es el objetivo. Diles hacia dónde vas. Y sobre todo, sobre todo, ayúdales a que no se tropiecen. Porque si ellos se tropiecen, también te vas a tropiecer tú. Y la quinta cosa, sonrisas. Tienes que sonreír siempre. Tienes que sonreír siempre. La sonrisa abre puertas, abre corazones. Es muy difícil que te digan que no cuando estás sonriendo. Que te digan que no a entrar en un sitio o a conseguir una reunión. O sea, sonríe hasta incluso, hasta cuando hables por tanto. Tienes que sonreír siempre. Y ahí también tienes que tener algo en cuenta. Y es, tienes que alejarte de las personas tóxicas. No te acerques nunca a personas tóxicas. No tengas al lado a gente tóxica. Menos todavía si es tu familia. No te dé pena un hermano que no tiene trabajo. No te dé pena un primo que no tiene trabajo. Si esas personas no valen, van a hacer que tu emprender se arruine. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, trabaja con gente. Y la mejor manera que tienes de verlo es mirar en la cara. Observa la cara a la gente. Recuerda la cara de la gente que está trabajando ahora contigo, tus emprendedores. ¿Por qué? Porque la gente tiene la cara que se merece. Y el que tiene cara listo, es listo. Y el que tiene cara tonto, es tonto. Y el que tiene cara inteligente, es inteligente. Y el que tiene cara de impresora, Hewlett Packard, HP. Hijoputa es. Y tú no puedes tener algo que es un hijoputa. ¿Por qué? Porque se carga tu emprender. Se cargan los clientes, se cargan los proveedores, se carga todo. Y te mete un montón de tóxicos. Entonces, pasión, personas, procesos, generosidad, sonrisa y no tóxicos. Esas para mí son las seis claves importantes. Te voy a proponer seis frases. Te voy a proponer seis pensamientos. Estamos hablando de liderazgo en emprendimiento. Pues líder es la persona que guía a otras personas por un camino que él conoce, en busca de un objetivo común y de manera que todo el mundo participe activamente. Fíjate que la frase tiene tres líneas. Tres líneas o tres pensamientos importantes. Líder es la persona que guía a otras personas por un camino que él conoce. Si tú quieres que la gente te siga en tu emprender, tú tienes que saber dónde vas. Y tienes que conocer de qué va a ese negocio. Y tienes que conocer de qué va a ese emprender. ¿Por qué? Porque si no, sobre todo hay una cosa que se llama millennials, que son el 70% de la población activa del Perú, que no te van a seguir. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que lo que les estás dando es una banana. O sea, les estás engañando, les estás liando. La segunda cosa, tienes que compartir el objetivo. Todo el mundo en tu emprender tiene que saber dónde vais. De acuerdo que no se lo puedes contar todo. Cuéntaselo en un 95%. En un 97%. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, no permitas, no permitas que nadie se rasque las narices. Todo el mundo tiene que participar activamente. Si en tu emprender y sois pocos, hay alguien que no trabaja y le pagas como al que trabaja, van a aparecer dos pecados. Primero, la envidia. Porque te va a decir, joder, yo me estoy aquí dejando las pestañas por este o por esta, y resulta que este otro, que es su hermano, su mujer, su esposo, su esposa, su sobrino, su papá, se está rascando la narices y le paga lo mismo que a mí. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que detrás de esa envidia aparece la pereza. ¿Por qué? Porque si a él no le pasa nada, pues a mí tampoco me pasa. Entonces, líder, y sobre todo líder de emprendimiento, es la persona que guía a otras personas por un camino que él conoce en busca de un objetivo común y de manera que todo el mundo participe. Segundo pensamiento. Hay dos cosas que jamás, jamás se delegan. La responsabilidad y el control. Tú eres responsable de todo lo que pasa en tu emprendimiento. Tú solo. Se terminó de echar las culpas a nadie, se terminó de negar la realidad y se terminó de buscar las cosas. ¿Que estamos en una situación política que no es la adecuada? Pues claro que no. Pero vete a España. Está peor todavía. ¿Vale? Tú eres el único que, o la única, que eres responsable de cobrar, de elegir los clientes, de elegir a los colaboradores. Y se terminó el echarle las culpas. Y tienes que controlar. Tienes que controlar lo que está haciendo la gente contigo. Tienes que controlar a tus colaboradores. Tienes que controlar a tus proveedores. Tienes que controlar a tus clientes. Ojo que un trabajo no se termina cuando emitas la factura. Ojo que el trabajo no se termina cuando cobran la factura. Y ese trabajo con el cliente no se termina nunca. ¿Por qué? Porque tu trabajo va a consistir en que ese cliente te recomiende o te vuelva a comprar. Son nueve veces lo que cuesta más generar un cliente nuevo que mantener unos sistemas. Y eso se hace desde el control. La siguiente frase que te propongo es el talento entre talento y la mediocridad entre mediocridad. Tienes que atraerte a los mejores. Los mejores son los milíneos. Esos son los que funcionan. Pero se aburren. Y vamos a ver después que cada seis meses les encanta cambiar el trabajo. Cuando un millenial está cómodo, en un trabajo se queda. Y lo bueno que tiene es que atrae a otros milenials que son tan buenos como él. Cuando se van, ¿quién te queda en la empresa? ¿Quién te queda en tu emprender? El mediocridad. Y con el medio que creen se queda, no. Recuerda eso. Talento entre talento y mediocridad entre mediocridad. Tu éxito va a depender siempre de dos cosas. De la casualidad y de la causalidad. La casualidad tú no la controlas. Está fuera. Eso es lo que hace que tú estés en el sitio justo en el momento justo. La casualidad es eso que tú tienes y los demás no y es por lo que a ti te gusta. De alguna forma yo te propongo a ti y te pregunto, ¿qué tienes tú en tu emprender que los demás no tienen y por lo que te tienen que elegir? Piénsalo. ¿Qué tienes tú que los demás no tienen? ¿Qué es mejor por lo que a ti te eligen y por lo que a los demás los van a dejar de lado? Si no tienes nada de eso, tienes que darle tres o cuatro vueltas a tu emprender. Y recuérdalo de siempre. No te distingas por precio. No rebajes precio. No haces descuentos. Un descuento es un camino para perder dinero. Tienes que trabajar siempre de forma que la gente hable bien de ti. Que hable bien de ti o que no hable. O sea, tienes que estar en las redes, tienes que estar funcionando. Cuando tú vas a un restaurante y comes rico, por ejemplo, vas a Alcantarra, en Barranco, que es donde yo vivo, y vas a comer el mejor pulpo de olivo del mundo que se hace allí, cuando yo termino, inconscientemente, se lo cuento a cinco personas. Pero si voy a un restaurante y me dan de comer mal, se lo ladro a 17. Y no solo se lo ladro a 17, sino a los 9.000 seguidores que tengo en Facebook y a los 20.000 que tengo en LinkedIn. O sea, por un gesto malo, toda tu credibilidad, todo lo que tenías aquí arriba, se va al suelo. Cuida muchísimo eso. Que la gente hable bien de ti o no hable. Y la mejor que te puedo dar, sobre todo, sobre todo, sobre todo, cuando estés con clientes, es esta. Más vale estar calle o parecer tonto que abrir la boca y compro. Cuando vayas a tener una reunión con un cliente, cuando vayas a tener una reunión con un proveedor, dile, ¿en qué te puedo dar? Deja que la otra persona no te haga. Deja que te cuente qué es lo que necesitas. Y si tú no lo tienes, dile, yo no lo tengo, pero tengo un amigo que sí te puede dar. Eso es generar networking. ¿De acuerdo? Más vale estar calle o parecer tonto que abrir la boca y compro. ¿Sí? ¿Seguimos un poco? Quiero compartir también con vosotros algo. Es un método para tomar decisiones. Está en internet, está abierto, es gratis. Se llama el método 10-10-10 de Susiguel. Te dice que las decisiones que tomas en 10 minutos sin pensarlas tienen sus consecuencias en 10 meses y su eco durante 10 años. O sea, en un momento dado tú puedes elegir meterte en un negocio con los ojos cerrados porque entiendes que tienes el papel y todo para meterte. Quédate tranquilo. O en un momento dado puedes pensar que para emprender ya estás harto de tu jefe y te despides y te despides antes de tiempo. O en un momento dado decides que te vas a asociar con alguien que no merece la pena por muy familiar tuyo que tengas. Y al final va a tener el eco ¿de qué? De no poner macha. El método 10-10-10 se basa en cinco pasos. El primer paso es estar solo, por supuesto, en tu casa con una copa de vino blanco, una taza de café con la leche y pregúntate y pregúntate ¿me cambio de trabajo? ¿me cambio de casa? ¿me divorcio? ¿emprendo? ¿emprendo? ¿lo hago? ¿no lo hago? Y una vez que te contestas si me fueron ¿qué motivos tengo para emprender? ¿qué motivos reales tengo para cambiar de trabajo? ¿qué motivos reales tengo para divorciarme? El método sirve absolutamente para todo. Pero llévatelo aquí, llévatelo a emprender. ¿qué motivos tengo para emprender, para entender o para querer esa empresa? Te los apuntas tranquilamente con un lapicero en un bolígrafo y a partir de ahí mira las consecuencias que va a tener en diez minutos, en diez meses y en diez años. Por ejemplo, ¿qué sería en diez minutos? Si yo le digo ahora que voy a decir abandonar mi puesto de trabajo y voy a iniciar un emprendimiento de hacer página web, pues se lo voy a preguntar a mi padre o a mi madre, me lo voy a imaginar, ¿qué me diría mi papá? ¿qué me diría mi mamá? ¿qué me diría mi pareja? ¿qué me dirían mis hijos? ¿qué me dirían mis compañeros de trabajo? ¿qué me dirían mis profesores si los tengo? ¿qué me dirían mis amigos? ¿qué me diría? Luego visualizo cómo me veo en diez meses. Me veo tan contento como ahora, me veo que no voy a tener plata, me veo que voy a haber perdido a lo mejor las relaciones con mis amigos porque no tengo tiempo, me veo que esa persona que entendía que me iba a apoyar ya no me apoya, me veo que voy a tener que dedicarle tanto tiempo a ese emprendedor que voy a resentirme con mi familia, con mis hijos, no voy a tener tiempo de verlos, voy a tener que viajar junto y la siguiente proyecta esté dentro de diez años. ¿cómo te ves? ¿merece la pena? ¿merece la pena ese emprender? ¿es eso realmente lo que yo quería? porque esa es la cuarta fase. Ese emprender está alineado con tus valores más íntimos, es lo que siempre quisiste, es eso que crees realmente que vas a poder desarrollar. Y la quinta fase es decir. Y tenemos que entender que el decidir no es decidir hacer lo que está bien, sino el decidir con quién vas. O sea, como que el método tiene cinco partes. La primera es estando solo en tu casa con una copa de vino blanco, con un café con leche, con, no sé, un tazón de lo que tú quieras, pregúntate, ¿quiero emprender? ¿de verdad? ¿de verdad quiero emprender? La segunda es ¿cuáles son las razones que tengo para emprender? ¿qué me motiva? ¿cuál es mi ilusión? ¿dónde lo veo? Una vez que me hago la lista de todas esas razones que tengo para emprender, ¿cómo me veo dentro de diez minutos cuando le diga a mi jefe o le diga a mi esposa cariño, o lo he vendido todo y nos vamos a ir a vivir a Trujillo o a buscar una fábrica de zapatos porque allí hay mercado o me voy a poner a plantar arándanos o quiero hacer una plantación de palta o de mandarinas en Ica? ¿qué me va a decir mi esposa? ¿qué me va a decir mi padre? ¿qué me va a decir mi madre? ¿qué me van a decir mis hijos, mis socios, mis jefes, mis compañeros? ¿cómo me veo en diez meses en ese emprender, en esa otra ciudad, en ese lugar, en esa ilusión, en ese taller, en esa tienda, en esa zapatería, lo que tú quieras? ¿cómo veo dentro de diez años? Aparte de más mayor, con más canas y quizás más calor. ¿Pero cómo me veo? ¿Veo que mi negocio va a seguir trabajando? ¿Eso es lo que yo siempre quise hacer? ¿O es esa necesidad que tenía imperiosa o es esa salida desesperada? Porque si es necesidad o esa salida desesperada, seguramente no va a estar alineado con esos valores o ese sueño que tú tuviste de tener siempre de chico, y luego decide. Y el decidir va a ir con colaboradores. Para mí existen cuatro tipos de colaboradores. Me encantaría que os pusierais a pensar, a buscar las caras de la gente que os va a acompañar en ese emprender y que los coloquéis en estos cuatro cuadrantes. Mirad, arriba a la derecha tenemos los estrellas. Las personas que son estrellas son personas independientes, ¿de acuerdo? Y activas, por decirlo de alguna forma. Son esas personas que cuando hay un problema ya tienen tres soluciones. Son esas personas que van a la vanguardia de todo. Son esas personas que cuando tú vas ellos ya vienen. No son esas personas que son alegres. Esas personas además no se mueven por ahí. Esas personas se mueven por ahí. Son esas personas que dicen ¿a qué no somos capaces de irnos a abrir la oficina en Arequipa? Y te dicen ¿cómo que no? Aunque tenga que irse haciendo tostop se va. Estas personas tienen un desafío y es que cuando se aburren se marchan. Y el problema no es que se marchen. El problema es que si te van a ir a la competencia o van a ser tu propia competencia. Esas son las personas que tienes que retener. ¿Cómo las retenes? Dándole un porcentaje de tu emprendimiento. Dentro de la compañía que montas dale un 5%. Dale un 2%. Y quizá cada año ve dándole un poquito más un poquito más hasta que tenga un límite por ejemplo de un 21%. Esas son las personas que te van a hacer descansar cuando tú te vas de vacaciones o que te van a hacer descansar cuando tú se quedas enfermo con apendicitis. Detrás de esos vas a tener los que están debajo. Son los yemanes y los yahuamán. Son esas personas que son fieles. Fieles a ti. No te van a abandonar nunca. Son personas que son activas pero dependientes de ti. No son tan buenos como los estrellas. Son personas más paradas, más detenidas. Son esos que sí, seguro que te van a revisar el contrato, las facturas, van a estar muy pendientes del almacén, pero van a tener todo muy colocado, pero no toman decisiones. Se parece mucho en la película el padrino al consilier y a Tom Allen, el abogado. Fíjate a quién tengo arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda tengo a los Tuchimbón, a los Tocapelotas, a los Tocacojones. Son estrellas que se han pasado en la oscura de la fuerza. Son Darth Vader en la Guerra a las galaxias. ¿De acuerdo? Es gente que ha involucionado. Tú les prometiste algo, se enfadaron, ahora entienden que no se lo diste, ¿por qué no se lo pudiste dar? Y lejos de solucionarte problemas, te están probando. Y además, ellos son los que te controlan con el miedo. Son como los aguados. Esto no lo van a echar para atrás, esto no nos lo van a pagar, la Sunar nos va a dar una denuncia, nos van a poner una sanción. Yo te propongo una cosa, a los Darth Vader quítate los contantes. Dale una salida en rosa, déjale que se marchen, pero que no sean tus pincharlos, porque eso es lo que no se lo hacen. Y si resulta que te los tienes que quedar, porque a lo mejor pues eres tu padre o tu hermano, trabaja siempre con ellos preguntándoles qué propones. Cuando les propone, con las preguntas que propones, como ellos usan la solución, se vuelven a ser el Anakin Skywalker, el agarrar las galaxias y te van a intentar ayudar. Tienen un problema, quien nace le echó muere cochino y esto ya no van a cambiar nunca. Y los que te quedan abajo pues son los borreguitos que son esas personas que son independientes, pero inactivas. Y resulta que solamente sirven para calentar la silla, para gastar electricidad, para ocupar un espacio que no se merece. Y te de los de encima porque no funcionan, ¿no? Y de todos ellos pues resulta que los tenemos en las tres generaciones. Ahora mismo estamos trabajando a tres generaciones. Con eso es con los que vas a estar funcionando tu emprender. Están los que llaman baby boomers, son los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 65. Vamos a ver luego unas características. Luego vienen los que somos de la generación X, somos los que nacimos entre el 65 y el 80. Somos los mejores, los más guapos, los más inteligentes, los más preparados. Somos los que avanzamos un montón, ¿sí? Y luego vienen las generaciones de las que creo que muchos de vosotros vais a estar ahí que son los millennials y que, bueno, pues están en este bendito país que se llama Perú, ese es el 70% de la población. ¿No? Mirad qué características tienen. El baby boomer es una persona que ya por edad piensa que se lo sabe todo. Es una persona que te cuesta mucho recibir feedback, es una persona que no te va a oír, es una persona que relaciona su bienestar con el dinero. ¿Por qué? Porque tiene 60 años, le quedan 5 de trabajo y lo que van a intentar es ahorrar todo lo que pueden para su jubilación. Las personas hoy en día, yo ya lo tengo calculado, voy a vivir entre 85, 87 años y lo que tengo que ver es qué voy a hacer cuando tenga 65, de qué voy a vivir. Va a llegar un momento en que estoy seguro que cuando llegue a 60 voy a intentar ahorrar toda la plata que pueda para poder tener esa jubilación. Ellas entienden también que hay que sacrificar a su mundo. O sea, el trabajo consiste en estar 18 horas metido en una oficina, 18 horas empujando en un carrito, 18 horas están en un almacén colocando paquetes. Y su pregunta siempre es ¿cuándo? ¿Cuándo? Son personas que sienten que se les termina su vida laboral y necesitan el servicio. Tienen una gran ventaja, son los que más saben. Si conseguís haceros amigos suyos y acordaros del dedo de la generosidad, les conseguís convencer, se van a convertir en vuestros mejores mentores. Son los que mejores consejos vos van a dar. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia de 40 años de vida, de 40 años trabajando. Es importante tenerlo en una empresa. No tanto por lo que te puedan hacer, sino todo por lo que te pueden enseñar. Detrás venimos la generación perfecta, somos la generación X, somos desconfiados, somos individualistas, queremos nuestro propio futuro, hemos cambiado de empresa cuatro o cinco veces, muchos de nosotros estamos ya divorciados y siempre nos estamos preguntando el para qué estamos aquí. ¿Por qué digo que somos los mejores? porque nosotros somos los mentores de la generación milenials. A un milenial lo veremos luego, pero no le gusta tropezar, le encanta poder salir del trabajo a las cinco, a las seis de la tarde para poder hacer cosas fuera del trabajo y para poder salir a esa hora lo que tienen que hacer es equivocarse lo menos posible y para equivocarse lo menos posible lo que necesitan es a alguien con vivo, que les enseñe dónde me equivoqué, a mí, que me obligaron a estudiar lo que yo no quería. Nosotros somos esas personas que cuando yo tengo un hijo y me dice papá, quiero estudiar arquitectura, si a los seis meses me dice papá, me he equivocado, quiero estudiar periodismo, le digo, oye, pues no te preocupes cambiarte de carrera, en mi casa te has dado a mí, no, no me dejaban, no me dejaban. Somos muy abiertos, somos muy directos, decimos las cosas como entendemos que son y resolvemos los problemas desde la innovación. ¿Qué quiere decir ser innovador? Innovador quiere decir agarrar la gran idea que tiene un creativo Millenials y hacer la realidad desde nuestra posición. Ese es el valor que tenemos de la generación X, que nosotros somos los que hacemos realidad las ideas que tiene un Millenials. Por eso somos innovadores. Y luego vienen, pues, nuestros queridos Millenials, que yo los quiero un montón, que no quieren dinero, que no quieran objetos, que si yo me planteo el irme con mi pareja seis días a Cusco por mil dólares, es seguro que no lo consigo, pero que si agarro a alguno de vosotros que soy Millenials y os doy mil dólares, os perdéis tres meses en el cono sur. El desafío de trabajar con Millenials muchas veces es que no tienen compromiso las ideas. Ellos son ya de por sí emprendedores. La amplia mayoría de vosotros tenéis dos emprendimientos diferentes, diferentes, aparte del trabajo que desarrolláis. Disfrutáis el camino. O sea, con vosotros no se puede hablar de tener un proyecto a seis años, no lo vais a ver. Yo creo que la amplia mayoría de vosotros funcionáis a dos años máximo. Necesitáis constantemente reconocimiento y ese reconocimiento es feedback. Y ese feedback viene como un sanguchito, como un sanguchito que cuando me siento con alguien le tengo que decir qué tres cosas buenas está haciendo y por qué, qué dos cosas no está haciendo también y por qué, y qué tres cosas puede mejorar y por qué. Ese es el feedback del Millenial. La pregunta clave del Millenial siempre es por qué, por qué, por qué, por qué necesita razones. Y hay un desafío con ellos y es el siguiente que no le cuesta expresarse. A un Millenial le cuesta hablar. Él es más de imagen, él es más de aplicaciones, están siempre a la vanguardia. Lo que hoy funciona, mañana no. Y desde ese punto de vista a nosotros tristemente no nos cuesta hablar con ellos. De ahí que tengamos que trabajar en el feedback. la herramienta mejor para dar feedback es esta, es pedir permiso, hacerlo siempre cara a cara, de manera que sea inmediato, después de que ha sucedido lo que sea, después de que hayas tenido la reunión con el proveedor, con el cliente, con el programador de páginas web. Tienes que ser concreto. En ese sentido yo os propongo la cultura DAG, de AG. DAG es directo al grano. No le vayas con vueltas, no le vayas con floros. Hazlo de manera como muy frecuente, acostúmbrate a reunirte todos los días y con un cafetito en la mano de cinco minutos de pie. Oye, mira, esto fue lo que hicimos bien ayer, muy bien. Esto es las cosas que no podemos volver a repetir. Estas son las tres cosas en las que tenemos que trabajar por mejorarnos. Y acostúmbrate a hacer objetivos inteligentes que sean smart, específicos, medibles, alcanzables, rectores. Un proceso de feedback lo que está buscando es que siempre, 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 siempre que un proceso mejore, que la calidad se intensifique e incluso hasta casi que se llegue a la excelencia. Pero yo creo que la excelencia en un momento se puede dar la vuelta. ¿Por qué? Porque cuando haces cosas de manera tan excelente, al final, ¿qué le vas a dar de nuevo al cliente? Mirad qué datos. Siguiendo hablando de millennials. El 22% de un millennial se va a quedar contigo en tu emprendimiento si existe un balance entre su vida profesional y personal. O sea, si después de dejarse las pestañas trabajando contigo va a tener tiempo para ir a la iglesia o para ir a ONG a tocar música en su grupo musical. El siguiente punto es que necesitan un horario flexible y sobre todo en esta ciudad que se llama Lima que es un caos. Entonces, de alguna manera yo te propongo que si confías en él y él te demuestra confianza, deja que trabaje en su casa. Trabaja desde el work home. El 17% lo que está buscando es un buen rollo en el trabajo. O sea, que haya un buen ambiente. Solamente el 6% se va a quedar si se lleva bien contigo. Él prefiere llevarse bien con la tribu, con los otros compañeros que tiene. ¿Por qué se va? El 27% porque tiene el reconocimiento de estar en otro puesto con mayor categoría profesional. O sea, cada seis meses yo lo que te digo es que le cambies el título. ¿Qué quiere decir? que si entra como junior experto fotocopiador en seis meses le diga que es senior experto fotocopiador. ¿Vale? Él necesita mucho reconocimiento al avaló. No lo controles. El 26% va a estar contigo. ¿Por qué? Porque tú le enseñas. Y fíjate en el último. Dice que el 4% solamente se cambia de trabajo por aumento salario. ¿Eso se transforma en esto? ¿El tiempo que van a estar trabajando contigo? El 47% va a estar entre 3 y 6 años en tu emprendimiento. El 32% de 1 a 2 años. El 20% como le veas que se lleva el laptop debajo de la axila y te dice me voy a tomar un café al Starbucks. No vuelve. Se te va a despedir por Starbucks por WhatsApp. Y solamente el 1% se va a quedar contigo más de 6 años. Y eso obedecía dos cosas. Una, o es tu hijo o es tan malo tan malo que no lo quieren en ningún lado. Entonces, esos datos son muy relevantes. Planteate tu emprender a 3 años. Ahí es donde tienes que tener los mayores escalones de los objetivos de corto, medio y largo plazo. Y desde aquí, casi que para terminar en 5 minutos, quiero proponerte la mejor herramienta que yo creo que funciona para los emprendedores y son los networking. los espacios de... Bueno, un networking básicamente podría ser esto, ¿de acuerdo? Donde hay un montón de gente hablando, pero en mi vida anterior yo estaba en sitios donde constantemente lo único que hacían era intercambiaban tarjetas. Yo me iba de un networking con un paquete de 5 kilos, lo almacenaba encima de mi mesa. Si tenía secretaria, no sé, llamaba a la gente, le enviaba un mailing que nunca nadie leía y que además había un mal rollo impresionante y mi reflexión siempre era yo he venido a un networking esa es la alarma. Yo he venido a un networking a vender pero hay alguien que me viene a comprar. ¿Cuántas veces vamos a los networking y no hay compradores? Solamente hay vendedores. ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, pues eso además encima se puede cuando estoy en un networking donde la persona con la que yo quiero hablar está en otra mesa. Y hay tanto ruido con tanto tintineo de café que nadie me oye. Así que un día lo que sucedió es que yo le dije a mi madre la situación que estaba y yo ya estaba divorciado, tenía 36 años, me ganaba bien la vida y mi madre se quedó con eso del networking que era como una especie de reunión donde la gente tenía objetivos en común y me organizó uno, me organizó este. Este fue el networking que me organizó mi madre, sus amigas. ¿Para qué? Para que me invitaran a conocer a quién? A sus hijas solteras. El objetivo de mi madre con su networking que era que yo me volviera a casar de nuevo. Bueno, eso es lo que existe. Y vais a estar muchas veces en el networking de ese estilo o de este otro donde hay un montón de fiestas y en esos networking el único que haces es pues tomarte un montón de tragos que no te va a ningún lado. Siempre hablando de lo mismo. Quizá hablando con esa persona tóxica que no para de quejarse y que tristemente no te ayuda a nada. Los procesos de networking los mejores que existen son estos. Yo os propongo estos. Son espacios de respeto donde no hay dos personas que se dediquen al mismo rubro que tú donde vas a tener una presentación de 40 segundos donde la gente se viste para hacer networking y donde lo que se está buscando no es vender a tus compañeros sino que esa gente te ayude con los contactos que tenéis en el centro. Yo me encantaría que hicieras una cosa ahora. Busca en tu teléfono cuántos contactos tienes. Si es un iPhone vete al fondo vete a contactos y seguramente pensarás oye, pues mira tengo 500 contactos tengo 600 contactos ¿Cuántos contactos tienes? ¿Ya lo estoy haciendo? Bueno, pues yo me voy al fondo del todo en mi iPhone que es mi iPhone más antiguo que el suyo y le sigo dando el dedo y me da 2.518 contactos. O sea, yo conozco 2.518 personas que os pueden ayudar. Eso es networking. Networking no es hacer negocios con Juan Carlos. Networking no es que Juan Carlos cuando yo le digo oye, necesito trabajar o contactar con el profesor Eddie Morris de San él me diga yo lo conozco yo te lo paso. ¿Vale? Networking permite es un conjunto de herramientas con una red que lo que tú vas haciendo es ayudar a la gente para que la gente te ayude a ti. Y ahora quiero que en ese networking os presentéis de manera eficiente. Y os propongo este vídeo que está en Internet. Gracias. 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 De San cada día. De San cada día suben un pensamiento y unas imágenes, las podéis hacer vuestras, vuestras, cambiar mi nombre, lo tacháis, pones el tuyo, a mí me da lo mismo. Y yo estoy aquí para servidos. Muchísimas gracias. Vivo en Barranco, me encanta tomar café. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias. 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 Gracias.